Bueno, estamos escuchando a don Vicente Fernández que si estuviera vivo ya le hubiera dado unos zapes a Chapaneco por hablar mal de su serie. Y Octavio, Octavio me dice que en las audiencias de PRODU el rey tiene entre 700 y 800 mil personas, que Betty tenía más. Sí, bueno, pero Betty estamos hablando de un fenómeno continental, ¿no? O sea, Betty la fea es un fenómeno importantísimo. Yo creo que el primer termómetro, al menos que tendremos en la señal de Azteca 1, en ese horario, que nos va a reportar qué tanto interés hay por ver melodramas en Azteca, es Doctora Lucía. Una vez que se acabe el rey, que bien o mal es una serie que viene de Netflix, que ya se vio en Netflix, ¿no? Que ya la gente ya le... los que tienen plataformas ya le dieron una primera pasada ahí. Entonces, bueno, ahí está la audiencia que está logrando aquí, que son 800 mil promedio, ¿no? Para Ibope y los dos y cacho que les dije para Acher. Pero bueno, cuando llegue Doctora Lucía, que efectivamente es una telenovela serie en donde sí ya está hecha de forma inédita, especialmente para la señal de Azteca 1 y especialmente con el nuevo equipo de melodramas de Azteca, ahí sí vamos a ver qué tanto es el interés de la gente y qué tan fuerte puede estar ese horario, ¿no? Porque Betty es un fenómeno, donde la pongas va a funcionar, en el 9, en el 1, en el 7, en Netflix, donde la pongas, Betty es un éxito. Joel, tú lo sabes porque eres fanático de Betty. Totalmente. Sigue en número 1, 2, 3, probablemente de Prime, que es la plataforma que la tiene en este momento. Y sí, o sea, Betty, en el país que tú la pongas, a la hora que tú la pongas prácticamente, claro, en la tarde-noche, va a tener su millón, ¿eh? Su millóncito de encendidos. Y el mismo fenómeno pasó, acuérdate, pasa en Televisa con la versión mexicana de Betty, ¿verdad? También donde la pongan, siempre da rating, ¿no? También les da muy buena audiencia, claro, con la fea más bella, por supuesto. Así es. Efectivamente, pero bueno, vamos a más temas. Se reconciliaron Arturo Peniche y su esposa Gaby, ¿cómo él? Oye, sí, y me sorprendió mucho. Fíjate que Peniche estuvo de visita en Hoy Día, en este programa Morning Show de Telemundo, y entonces, pues él ya, de nueva cuenta, habla con muy buena disposición, de muy buena gana, de esta nueva etapa que está viviendo con Gaby, con Gaby Ortiz, su esposa de, pues ya hace muchos años, yo creo que de unos 40 años o 35 años probablemente. Acuérdense que ellos se separaron en pandemia, él hoy les platicaba a Penélope Menchaca y a sus compañeros que él fue quien decidió separarse y lo decidió en medio de la pandemia porque como que se le juntó todo. Se le juntó, por un lado, el hecho de que él perdió muchos familiares, ajá, por el COVID, luego dice que, pues también perdió muchos compañeros y que a él eso le removió bastante y entonces, de pronto, él estaba con Gaby en el rancho de Guanajuato, Gaby decide viajar a la Ciudad de México y ahí se enferma, Gaby se contagia de COVID junto a otros familiares de ella misma, 11 familiares en total y que a todo Peniche le mueve bastante porque como él quiere mucho a la familia de Gaby, le dio como que miedo perderlos también y que se le juntó todo y entonces, en cierto momento, él dice, ¿sabes qué? Nuestros ritmos, nuestros caminos ya no están hacia el mismo rumbo, yo me voy de aquí. Y bueno, y que ahora en el reality, en Top Chef, donde estuvo Peniche para Telemundo, de pronto un día le llevaron a Gaby que cocinó muy bien con ella, que se la pasó muy bien en ese espacio, digamos que equitativo de ambos, y que a partir de ahí como que se dio cuenta de que otra vez era ahí, de que ese era su lugar y que están empezando a reconstruir su historia y a reinventarse como pareja y bueno, pero sí lo noto mucho más tranquilo, mucho más centrado, mucho más en paz a Arturo Peniche y me dio mucho gusto, fíjate, por eso. ¡Qué bueno! Fíjate que yo les escuché la entrevista que dieron un día antes en La Mesa Caliente, porque han estado haciendo tour, como estuvo en el programa de cocina en Telemundo, han hecho tour, y utilizaron la palabra amigobios en esa entrevista, y entonces explicaron que no son novios, no son esposos, son amigobios, y que es una relación como muy libre y muy abierta. O sea, si quieren vivir juntos en la misma casa, viven. Si no, cada uno conserva su propio espacio y se dan su tiempo. Como que van y vienen, y como que a veces solamente están juntos por lo que les conviene como familia, como abuelos, en las reuniones, y otras, sí, como pareja, como matrimonio, como amantes, otras, solo como novios, ¿no? Solo como para verse, sabrosearse, y después cada quien para su casa. Como que encontraron una nueva forma de seguir juntos. Una dinámica. Sin tantas ataduras. Y dijeron los dos, o sea, coincidieron en que son amigobios. A mí me tocó vivir, me tocó vivir esa separación, porque cuando se separan todavía estaba Brandon Penis con nosotros en Venga la Alegría. Sí. Y una cosa que siempre dijo Brandon, porque además, él viene de una familia muy establecida, todos lo sabemos, ellos eran uno de los matrimonios más firmes del espectáculo, ¿no? Entonces, Brandon creció siempre viendo a papá y a mamá juntos y queriéndose. Entonces, cuando decidieron separarse, para él era como, ¿qué es, no? Si se adoran. O sea, ¿qué está pasando? Y entonces Brandon siempre dijo, mira, hay que darle su espacio, yo los respeto a los dos, que vivan esta soledad, pero siempre él decía, van a volver porque se adoran. Sí. Él siempre como hijo los vio de nuevo juntos, y mira, sucedió, dime. ¿Y el divorcio no se ha consolidado como tal? No. No, no, nunca se divorciaron legalmente, solamente dejaron de vivir juntos. Ahora, me llama la atención esto que tú nos cuentas, Flor, de la postura que ayer tenían ellos dos, porque, por ejemplo, hoy en la mañana, sí, Peniches se refería a Gaby como mi mujer, ¿no? Ajá, sí. Que le gusta mucho usar ese término, que de pronto ya no lo usaba, y otra vez lo está empezando a usar. Entonces, no sé si de pronto, no sé hasta dónde lleguen los límites, ¿no? O no sé si en realidad Arturo sí quiera o tenga más ganas de estar. No lo sé, no lo sé, pero sí vi a Arturo muy contento, que estaba a solas, sin Gaby, hablándoles de esta reconciliación. Me voy a ver muy Mario de la Reguera, o sea, pero a todo lo que da. O sea, todo mundo que hemos tratado a Peniches sabemos que es el gran Penichón, súper noble, educado, un caballero, un tipazo, fue de los galanes, 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 y que hasta hoy no ha perdido. Oye, y con la fama, y con la fama de que es el que mejor besaba, ¿te acuerdas? Dalía, lo... Para allá voy, Mario, que me voy a ver muy Mario de la Reguera. Y fíjate, si alguien me habló muy bien de él, y yo creo que desde el más allá le está echando la bendición para que su matrimonio perdure como amigobios, como lo que sea, es Irma Serrano La Tigresa, porque fue su novio a principios de los ochenta. Él era muy jovencito, obvio, para ella. Y me decía, es un tipazo. Ese actor es un tipazo, y es de los pocos que el público siempre respeta. Y dicho y hecho, po. Dicho y hecho. Porque además él se ha dado su lugar. Él se ha dado siempre su lugar. Muy sencillo. Que su hijo, digo, sí es galán, Brandon Penich y todo, no le llegó a esa edad a los talones, a lo galán, y además a esa gentileza que tiene Penichón, ¿eh? Muy querido y bien. No, Brandon también es muy gentil, ¿eh? Sí, pero el papá más, el papá más. ¿Sabes qué? Chapaneco, tú viniste a este programa a enemizarme con todos mis amigos, hablando mal de mis amigos. ¿Qué te pasa? No, es que Brandon me cae muy bien, me cae muy bien justo porque es hijo de Peniché, pero no le llega a su papá todavía, fíjate, fue muy galán el Penichón. Muy, muy galán. Brandon es galantísimo, galantísimo. Las chavas lo aman. Lo que pasa es que es otra generación. Es otra generación. Y todavía a Peniché le tocó la generación en donde había pocos galanes y entonces se hicieron muy, muy fuertes. Y Brandon ya tiene mucha más competencia, pero le está yendo muy bien también y es tan guapo como el papá. Es que sabes qué, que este Peniché papá es de la generación de esos actores de Televisa que fueron, bueno, muy amables, muy consentidos del público y parece mentira. Es como Camacho, Zurita, Omar Cierro, Peniché, es de esa generación. Si se fijan, no eran tantos, no eran tantos. Vamos a la pausa, volvemos. En el Jueves Retro, Lupita D'Alessio, con Mi Corazón es un Gitano, Mario, un clásico de la D'Alessio, ¿no? Así es, es de Nicola Di Bari. Este ganó el Festival de San Remo, esta canción. Y bueno, también es el autor de Como las Violetas, Sin Ti Me Quedaré, que fue éxito de Manuela Torres. Y en fin, Nicola Di Bari en México hizo varias presentaciones en su momento de éxito. Y bueno, se le recuerda con afecto, ¿verdad, Karine? Muy bien. Bueno, pues vamos a hacer un paréntesis en el programa. Vamos a hablar de una película que está, no sé si ya se estrenó o está por estrenarse, ya nos lo dirá nuestra invitada, pero por Amazon Prime. Y se llama El extraño caso del fantasma claustrofóbico. Le damos la bienvenida a Ana Emilia, una de las protagonistas jóvenes de esta cinta. Te damos la bienvenida, Ana Emilia, ¿cómo estás? Hola, muy, muy bien. ¿Cómo están ustedes? Bien, pues cuéntanos, por favor, de esta cinta, ¿de qué trata y de qué va? Pues mira, así como la escuchas, la verdad que el nombre te dice bastante. Hay un fantasma claustrofóbico en la película. En este caso, este fantasma está en el clóset del personaje principal que se llama Nicolai. Y yo, que soy Jimena, llego a la vida de Nicolai porque Jimena ha tenido experiencias un poco tristes en el pasado y se quiere conectar, quiere saber cómo comunicarse con los fantasmas. Y por eso ellos dos se juntan para saber por qué hay un fantasma en el clóset de Nicolai. Oye, de pronto este tipo de historias no nos iban muy bien en producción nacionales, ¿no? Cuéntame un poco de la manufactura del fantasma claustrofóbico. Bueno, pues mira, lo que dices es cierto. Yo, la verdad que en mi vida había visto que una película mexicana le apostara a esta generación, o sea, a las personas que tienen 16 años como yo, para arriba, para abajo, para toda la familia, y aparte que sea de fantasmas, o sea, ciencia ficción que requiere CGI, efectos especiales. No, pues es una película de primer nivel. Yo digo que le hace mucha competencia a estas películas internacionales porque es excelente. Realmente creo que todos los mexicanos deberían de ver esta película para seguir apoyando el cine mexicano y que con esta se compruebe que hay mucho talento en México. Porque requiere efectos especiales, requiere de muchas cosas a las cuales no estamos acostumbrados en cuanto a producción, Ana Emilia. Exacto, sí, tiene muchísimos, pues, obviamente hay muchos fantasmas en la película, y fue gran, o sea, hay muchísimos efectos especiales. Que lo padre es que también se combinaron entre efectos que pudieron hacer en persona y efectos en computadora, lo que hace que muchos se sientan muy reales. Justamente eso, Ana Emilia. Yo me imagino, buena tarde, soy Joelo Farrilli, bienvenida. Me imagino, Ana Emilia, que filmar una película con mucho efecto especial te requiere, por ejemplo, de muchas, de filmar una escena muchas veces, supongo, por aquello de los diferentes ángulos, los diferentes planos. Cuéntanos un poquito cómo es ese trabajo para ustedes como actores. Me imagino que los trazos son demasiado específicos. Cuéntanos un poco, por favor. Claro, no, sí, es como volver a ser un niño chiquito, porque si el director te dice que ahí hay un fantasma o que el cielo en este momento es morado, el cielo es morado. Y sobre todo para mí que esta es mi primer película, obviamente que fue un gran reto, porque no solo, pues, una película impresionante, sino que, pues, como tú dices, consta de tantos efectos especiales. Y sí, o sea, están increíbles. Oye, participan también actores, pues, muy reconocidos, ¿verdad? Cuéntanos. Pues participa Lucas Urquijo, que es el protagonista, que ahorita tiene muchas telenovelas aquí en Televisa. Yo, pues, a Neville, a Paustos de Gil, a Dominica Paleta. Sí, hay muchísimos actores de renombre en esta película y que hicieron, sin duda, un gran, gran papel. Y creo que lo más padre de esta película es que los personajes principales son dos adolescentes y un niño, lo cual hace que estas generaciones se identifiquen con Emil, Nicolai y Jimena. ¿Hace cuánto la grabaron, Jimena? Porque tienes 16 años, pues, tenías tres cuando la hicieron. Yo soy Ana Emilia, pero, pues, mi personaje es Jimena. Y la grabamos como por mayo del año pasado. Fueron dos meses en los que yo me vine a vivir a la Ciudad de México para grabar. ¿De dónde eres, Ana Emilia? Yo soy de Mazatlán. ¡Qué padre! Oye, pero con una vida por delante llena de sueños, ¿no? Sí, y sobre lo de que vivo en Mazatlán, pues, últimamente, claro que me la vivo en la Ciudad de México. Yo creo que paso más tiempo aquí que allá. Ajá. Pero yo feliz de que la vida me haya dado esta oportunidad de poder realmente luchar y seguir mis sueños. La película ya se estrenó en la plataforma. No, no, se estrenó mañana. Mañana. Hoy a la ruta de la noche. Yo estoy bien emocionada para todas las personas que nos estén escuchando. Pongan sus alarmas. Preparen este viernes en familia. Que se unan todos para celebrar este lanzamiento. Y sí, mañana, mañana. Mañana. Se une con nosotros a la conversación el protagonista Lucas Urquijo. Tienes apagado tu micrófono, Lucas. Te voy a agradecer. ¿Cómo estás, Lucas? Ya platicamos con Ana Emilia de la película. ¿Tú cómo estás? Hola, pues, muy emocionado de que por fin puedan ver este trabajo. Bueno, este proyecto al cual le pusimos tanto amor y esfuerzo. Y pues, ya feliz de que puedan ver esta historia del Nicolás y Jimena y Emil y el fantasma. Está increíble. Oigan, ¿y les pasaron cosas esotéricas, Lucas? Cuando uno, normalmente cuando se tratan temas así, los elencos narran que les pasan cosas extrañas en el set de filmación. ¿Les pasó a ustedes? Pues, no como tal algún, algún como evento, ¿cómo se dice? Paranormal o algo así. Ajá. Ajá. ¿Cuántos años tienes, Lucas? Yo tengo 15 años. ¿Y crees en los fantasmas? Pues, no en los fantasmas, pero igual sí le tengo respeto al tema. O sea, no es que crea y tampoco es que no crea. Es como, pues, si existen padres y si no, también. Ahora, los protagonistas de esta cinta son ustedes, que realmente son adolescentes, son muy jóvenes. ¿Para quién es recomendable la película? ¿Para la familia? ¿Para chavos como ustedes? Cuéntame un poco eso. Pues, para toda la familia, realmente. Sí, para todos. Pues, para los, sobre todo, bueno, esta película es muy especial también. Porque, además de ser cine mexicano, pues, es cine para una generación o, bueno, para un público que ya está muy olvidado hoy en día y sobre todo en el cine mexicano. Entonces, pues, este público es infantil, pero de todas formas es una película que puedes ver con tu papá, con tu mamá, con tu abuelo, con tu perro, con quien sea. Y, de todas formas, se van a entretener y les va a gustar bastante la película. Les deja varias reflexiones. ¿Como cuáles, Lucas? Bueno, habla sobre el primer amor, habla sobre uno de los temas principales, es el terremoto del 85, que no quiero dar muchos spoilers, pero, pues, la historia tiene mucho que ver con, pues, con ese evento, con ese suceso del 85. ¿Y qué más? Ay, es que, no quiero spoilear, pero créanme que después de ver la película van a reflexionar mucho. Y lo que me gusta es que es una película que, tanto adultos y niños ven la misma película, pero al mismo tiempo otra cosa diferente. Porque, como niños, tal vez no entendemos muchas cosas, entonces vemos una película normal, pero como adultos, pues, ya entienden muchas más cosas y significados que hay detrás. Entonces, es un montón. ¿Quién nos estuvo dirigiendo, Lucas? Nos estuvo dirigiendo Alejandro Zubich, o Zubich, no sé cómo se dice su apellido, pero sí, el director es Alejandro, que de hecho también produjo, él también escribió, él también fue parte de la postproducción, o sea, él editó, hizo todo, Ale. Y yo quiero agregar otro dato, quiero agregar otro dato, que Alejandro Zubich es el director de la película Casi 30, que es la que protagoniza Eiza González y que fue la única que hizo en México. Ok, y es el mismo productor. Pues, inviten a la gente, Ana Emilia, al estreno esta medianoche. Pues, que no se pueden perder el fantasma claustrofóbico, es una locura que ya se estrené hoy, y ¿qué quieres decirles tú, Lucas? Pues, que la disfruten mucho, que la vean en todos los idiomas disponibles, véanla una vez en español, luego en portugués, luego en inglés, y nada, pues disfrútenla mucho, el fantasma claustrofóbico por Amazon Prime, a partir del 25 de agosto. Pues, les agradezco mucho a los dos, gracias a Ana Emilia y a Lucas Urquijo, ahí estaremos, por supuesto, dándoles la patadita de la buena suerte. Gracias a los dos, nos vamos a ver. Muchas, muchas gracias, suerte. Gracias. Bye. Gracias. Bye, bye. Bueno, ya estamos de regreso, Mario, que estamos escuchando. No está Mario, así que tú ayudas. ¿Dónde andas, Mario? Aquí estoy, con Sergi y Estíbales. Estamos escuchando. Sergi y Estíbales, te digo, es el de los que cantan, son Sergi y Estíbales. Que ellos pertenecían a Mosedades, ¿no? Y creo que volvieron, ahorita viene de vuelta en la gira, este, integrados de vuelta, ¿no? Sobre todo ella. Viene en la gira del nuevo Mosedades. Sí, exactamente. Ah, muy bien. Bueno, ayer, Wendy Guevara, vamos a aterrizar en el tema de Wendy Guevara, ya estuvo en la oficina de Juan Osorio, fue él, y al parecer ya está apalabrada para la nueva telenovela. Para que se acuerdan, habían dicho que Wendy, de bote pronto, el día que salió, al día siguiente que habló con Juan, le dijo, no, 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 yo no quiero hacer novela, o al menos es lo que se filtró. Yo no soy actriz, yo no quiero, gracias, no, 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 no. Y entonces, lo que se pactó es que Emilio le abriera los shows de Wendy Guevara, que ya los están anunciando, por supuesto. Pero ayer, justamente, estuvo en la oficina de Juan Osorio, ya se tomaron las gráficas del recuerdo, y al parecer ya está apalabrada su participación, Juelito. Así es, parece que ya, bueno, es un hecho, más bien su participación. Ahora, que entiendo será una participación seguramente destacada, pero no protagónica, aunque sí adelantó Wendy Guevara en entrevista que le dio a los compañeros que estaban afuera haciendo guardia, que pues está encantada porque va a poderle dar besos a un galanazo. Eso dijo, ni se imaginan a quién voy a besar, no les puedo decir, dice Wendy Guevara, pero se van a sorprender. Pues, ¿quién será, Flor? Mira, Flor, según las declaraciones que está dando Wendy, es que justamente el proyecto que viene con Juan Osorio es casi, casi, o sea, pegadito al protagónico. Igual ahí nos da sorpresa que en los primeros capítulos, o como vaya triunfando, o el éxito, se quede hasta con el protagónico. Pero esto es no inmediato, no es para que se estrele el proyecto en enero o febrero, sino que más bien a partir del próximo año empiezan las grabaciones. Supongo que en este tiempo están terminando el guión, supongo lo que es su personaje, supongo que a ella la van a meter a clases de actuación. Obviamente de aquí a que empiece a rodar, te iba a decir, en que se empiece a grabar la novela de Juan Osorio, porque sí viene algo importante para ella, que no puede dar más declaraciones. No, pero más bien es un personaje que le está escribiendo Juan sobre el proyecto que ya tenía él preparado, como siguiente producción. No es que vaya a ser la protagonista. Siento yo que en el formato telenovela todavía estamos muy verdes para ver la historia de una mujer trans, creo yo. Bueno, declarado para el propio Juan, esto que estás diciendo. No en cine, no en series, no en plataformas. Creo que en plataformas está abierto absolutamente el camino. Pero en Televisión Abierta Nacional y sobre todo en el formato melodrama, creo que todavía no es tiempo. Dicho, no solo por mí, como dice Juan, sino por el experto, que es Juan Osorio. Sí, pero también que recuerde Juan Osorio, que Libertad Palomo hizo la película, la novela Nosotros Los Sánchez, ¿o cómo se llamó? Los Sánchez, pero no era protagónico, ojo. No era un papel muy chusto, muy picante. No, no, Wendy. Sí, tampoco Wendy. Ahorita me está diciendo que no va a ser la protagónica. Pero te acuerdas que Libertad se adelantó hace como 15 años y en TV Azteca. Sí, la película fue en el 2003 y la memoria no me falla, claro. Y fue un personaje, me acuerdo que esa telenovela tuvo muy buen rating, Flor, si mal no recuerdo. Sí, no, pero estamos hablando de la probabilidad de un protagónico, no. No, no en este momento. Insisto, sí en un reality, que es lo que le van a producir, seguramente alguna serie, ¿no? Hasta una biosegla sobre su vida, porque con todo lo que contó en La Casa de los Famosos, bien podría documentar su vida en una plataforma, pero en novelas sí creo que se tiene que ir más pian pianito, porque al final ella no es actriz. Así es. Es una influencer, es una youtuber muy connotada, porque su estilo le encantó al público y es muy conocida en plataformas. Pero también hay que conocer tus alcances profesionales, ¿no? Y la televisión... Ella lo sabe además, ¿eh? Ella misma está consciente. Pero Sergio Mayer, imagínate, no era actor y sin embargo entró, era bailarín de Garibaldi, entró y la hizo. Y yo creo que Wendy, por esa parte, también, digo, de aquí a enero, que jale el proyecto, puede tomar sus cursos. Pero lo que sí me dejó picado, me dejaron picado ustedes, fue de que se va a besar con un mega galán que nos va a tener sorprendido. Y me voy a ver muy Mario de las Regueras. Justamente está circulando unas fotografías, ahora sí sin filtro, de Wendy Guevara. Casi, casi con el cabello corto. O sea, nada más trae las cejas. La voy a subir, creo que ya la subí. Ahorita la subo al chat. Que la verdad que... Es tendencia, es tendencia en Twitter, ahorita esa fotografía, por cierto. Como, como, como chico, como chico, este, ahora sí que sin filtro, pero me la estoy buscando, Flor, para que puedas verla y puedas decirme, o qué, qué te parece esta, esta fotografía de, de Wendy Guevara. Porque a mí me dejó sor... sorpresa, dije, ahora sí, que el trucazo, ahí te estoy mandándola ahorita al chat. ¿Pero por qué la sorpresa, Chapaneco? ¿Cuál sería la sorpresa? ¿Por qué la sorpresa? Porque, Wendy, este, digo, a mí me apantalla mucho cuando la veo ahí en la televisión, muy guapa, con la peluca, ya sabes, el pelucazo, todo. Y cuando lo veo sin filtro, me quedo, digo, uy, la verdad que sí se ve mejor de mujer, porque como niño, como chico, no es nada agradable. Bueno, lo que pasa es que a mí me parece que la comparación es estéril, ¿no? Y que la gente que filtró la foto, lejos de que a Wendy no le importa, porque lo manifestó siempre en la casa de los famosos, a ella le pueden decir hombre, le pueden decir mujer, le pueden decir trans, no, o sea, ella no tiene esos atavismos. Pero creo que quien filtra la imagen lo hace con cierta malicia, ¿no? Porque al final ella es una mujer trans, y todos sabemos que ha sufrido justamente por lo mismo una transición física, ¿no? Y ya, quien no lo entienda es que está lejano también a entender esta realidad de inclusión, y quien filtra la foto es como, para ver, miren, o sea, miren cómo se ve cuando era hombre. Y, ¿no? Ya sabemos, ya sabemos que en algún momento lo fue. Como que ya es que se viera, ¿no? Ajá, exacto. Y la forma en que está titulada, que es lo que está circulando, porque están las fotos de ella, de frente, de perfil, de tres cuartos, o sea, sin una gota de maquillaje, tal cual, con su cabello negro, y este, sí, aquí se ve chico, 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 ¿verdad? Porque no trae una gota de maquillaje. Oye, ¿no habrá sido Jim el que la mandó, tú? No lo sé, o sea, pero dice, fíjate cómo la titulan, si este caballero los entretiene, piensen detenidamente en abrir un libro y ponerse a leer, sin filtra, sin maquillaje, Wendy Guevara. La verdad, sí está fuerte ya el título ahorita, no lo había leído el título, pero la verdad que sí está fuerte, Flor. Y sí, sí, porque pues no, no tiene, es como, él ya es una chica trans. Es fomentar el odio, ¿no? Sí. Es una forma de fomentar el odio y evidentemente de no entender lo que es un trabajo para dar un paso hacia adelante a la pluralidad, a la inclusión, a la diversidad. A muchos todavía les cuesta mucho trabajo entenderlo y está bien. Ahora, seguir a Wendy Guevara puede ser tan bueno o tan malo como seguir a Thalía, ¿eh? O sea, cada quien tiene sus prioridades en la vida y efectivamente, pues antes que ir a un concierto de Thalía o otro de Wendy Guevara, pues te puedes poner a leer un libro o puedes no ver televisión o puedes pasar tiempo con la familia o ir a un museo. Son elecciones en la vida, ¿no? A esta mujer trans le ha tocado la suerte de participar en un programa de televisión muy exitoso, pero el camino que le viene enfrente está bien rudo, ¿eh? Claro. Y uno como público, Flor, ok, yo siempre estoy de acuerdo. Para eso existe también la cultura, lo que le llaman la cultura del ocio o la industria del ocio que haríamos sin la moda, los vestidos y todo, que genera muchísimo dinero. Como la cultura del entretenimiento, ir a pasarte, escuchar a Luis Miguel, a Thalía o a Wendy Guevara en su youtuber. Cada quien va donde uno lo que le gusta. Lo malo es el caer en el fanatismo. Eso sí, y siempre hay que respetar sobre todo la inclusión a estas alturas del partido, que uno cada cosa que ponen hasta los políticos. El otro día que dije, Wendy no habrá escuchado esto, que si en Polonia están quemando los libros, que porque si las traen la transfobia. No, no, cosas horribles que se leen en las redes sociales. La verdad que... La pausa. Ya estamos de vuelta. Es la recta final de nuestro programa. Mario y Joel solicitaron, exigieron un tema de Angélica María y ahí lo tienen, muchachos. Con Armando Manzaneo, ni más ni menos, a Dueto. Fíjate que fue el primer disco que se hizo de Dueto de un compositor con una intérprete, con Angélica María, que para Armando Manzaneo fue su mejor intérprete femenina. Así como Luis Miguel fue su mejor intérprete masculino, pues es un disco muy bonito, de colección, la verdad, maravilloso. Y entre los grandes éxitos que trae, es precisamente esta de Me Gustas, que la cantó Aaron en una película que se llama Somos Novios, con Palito Ortega, que se filmó en Argentina. En el 68. En el 68. Exactamente. Muy bien, vamos a dar más información y voy primero contigo, Joel Leti Calderón. Oye, me sorprendió mucho escuchar en declaraciones a la cadena Univisión Despierta América, a Leti Calderón, hablando de Juan Collado. Ella relata que ya hubo un reencuentro entre sus hijos, Carlo y Luciano, con su padre, Juan Collado. Recordemos que el abogado está en el hospital, y entonces Leti relata este encuentro pues obviamente muy emotivo, dice que se abrazaron, que se besaron, que tanto Carlo como Luciano pues le empezaron a contar a Juan muchas cosas, muchas anécdotas que tenían pendientes. Le contaron de los viajes recientes que realizaron en compañía de Leti. Y lo que me llama la atención es que Leticia, después de muchos momentos de un torbellino, de muchas emociones, de algunos desencuentros o muchos desencuentros a veces, pues ahora habla, al referirse a Juan Collado, pues sí lo hace de una forma bastante generosa, incluso les digo, hasta emotiva. Obviamente dice que Juan siempre será uno de los hombres más importantes de su vida porque le dio a sus dos hijos y también Leti reveló que hace algunos días Juan Collado fue sometido a una nueva cirugía. No especificó muy claramente de qué había ido la cirugía, pero entiendo que fueron algo así como alguna vértebra, porque ella habla de que le pusieron un collarín, le dejaron un collarín en el cuello, por ejemplo, y hace alguna referencia a alguna vértebra. Pero no fue totalmente específica, pero sí, Juan Collado fue sometido a una cirugía y te digo, parece que al menos por el momento la fiesta está totalmente en paz entre Leti Calderón y el padre de sus hijos, Flor. Oye, pero pues ahora nos enteramos por Leti, no por Yadira. Sí, sí, sorpresivamente. Me parece curioso. Creo que están demasiado bien las cosas, tanto que Leti es ahora la voz cantante antes que Yadira, así que se van a descomponer pronto, te lo vaticino. Pero bueno, tenemos noticias, Mario, de la obra de teatro de Juan Torres. Pues sí, fíjate, hubo precisamente hoy conferencia de prensa donde se comentó de que va a haber una función especial de Lucero Mijares, pues ya sin el carrito que llevaba, una especie de patín de diablo, pues donde el día del estreno, pues mucha gente no pudo ver cómo si bailaba o no bailaba. Y en fin, más que lo de su voz, o sea que ahorita ya va a estar al 100%, entonces pues pronto vamos a ver una función especial de Luceritos, claro, Lucerito Mijares. La otra es Lucerito Lucero Gaza. Entonces pues va a estar muy, pues yo creo que va a tener todavía más público que el estreno, ¿no? Porque va a haber mucha expectación para ver a Lucerito Mijares en esta hora, así que, Chapaneco, quizá te toque a ti verla, que tanto las miras. Brincando, brincando. Porque ella brinca, ¿eh? Sí, exactamente. Ella normalmente brinca. No, que no brinque todavía, que se cuide. Pero no le conviene brincar. No le conviene brincar. No, pero que no, no, pero su papel no es de mucho brinco, ¿eh? Tampoco, ¿eh? Así que digas, va a andar brincando de un lado para otro, no. Pero pues sí, dos que tres pasitos. Creo que tú, Flor, sí la viste, ¿verdad? Al 100% antes de que se estrenara en un preestreno. Es que yo la vi el día que ya se había lastimado el pie, haz de cuenta. Ya se había lastimado el tobillo, ya estaba vendada, pero todavía hizo la función, entre comillas, normal. Tú la viste minutos después, Flor, prácticamente de que se lastima el pie. Ella intenta hacer la función normal. Yo sí noté que se apartaba cuando eran las coreografías de grupo, con algunas, como que se quedaba atrás e intentaba hacer los pasos. Pero no, como no sabía bien a bien qué estaba pasando, yo dije, ¿qué está pasando, no? No se sabe bien la coreografía o no la ponen a bailar mucho, ¿no? Porque al final ella es mucho más cantante que bailarina. Así es. Su fuerte, el fuerte de Lucerito Mijares es cantar más que bailar, pero ya estaba lastimada. Entonces sí me parece que recibí yo también mensaje de Juan Torres hace un ratito que vayamos. Es el próximo lunes, 28 de agosto. La función especial va a ser el lunes. Entonces, pues obviamente él tiene toda la ilusión porque aquí sí ya está totalmente recuperada. Y sí requiere de mucho movimiento escénico, sobre todo. Tiene una banda giratoria el escenario por donde se mueve mucho la protagonista, que en este caso es Dorothy. Y además las coreografías y algunos bailes que no son difíciles, pero que sí requieren de mucho movimiento escénico, Mario. O sea, no es bien. Yo ya la vi, pero la vi sin, o sea, más que en la patineta, pero pues ahora sí que bailando y todo, pues hasta mucho mejor, ¿no? La va uno a disfrutar más. Y por sí, yo la disfruté mucho. Así con la patineta, pues ahora al 100, pues yo creo que la voy a disfrutar al 200, ¿no? Totalmente. Zapaneco, Galilea. Galilea Montijo, ahora sí, ya no hay duda, ya no puede decir que no. Ya fue captada Galilea Montijo de 50 años con su novio español Isaac Moreno de 41 años. Nueve años más joven que ella. Y bueno, ya fueron captados allá en la Riviera Maya Flor. Y ahí sí Galilea aparece en bikini. Él en una súper tanguita, pero ella como diosa arrodillada ante ese hombrote, que la verdad que la trae enloquecida. Bravo por ella, porque la vida debe continuar, que está joven, económicamente tiene la vida hecha, es independiente, muy trabajadora, le va muy bien. Diga lo que diga Niurka, pero es una mujer exitosa. Y pues bueno, Flor, me queda claro, me queda claro que cuando anunció su divorcio en marzo, que estaba llorando, que bla, 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 pues yo creo que era como una partecita ya la última lagrimita, ¿verdad? Porque al mes ya se le estaba involucrando con Isaac Moreno, y luego ella ni decía ni que sí ni que no, pero ahorita está más claro que sí ya andaba desde hace tiempo con él, Flor. Es que yo se los dije siempre, cuando Galilea dio a conocer su divorcio, eso ya estaba más que concluido. Ella viene con un proceso desde el año pasado, entonces sí, sí, yo creo que ella ya tenía una relación, pero porque ella se equivocó al no decirlo en tiempo. Ella habló de su divorcio mucho después de que ya realmente se había concretado, como que tardó en decirlo públicamente. Oye, ¿cuántos años dices que es más chico Rodrigo que ella? ¿Perdón, Chapanesco? Isaac Moreno, Mario. Ah, Isaac. Nueve años porque tiene cuarenta y uno. Y quien piense que si va a ser el chulo que va a andar con Galilea, tampoco lo creo porque él tiene estudios de contabilidad, tiene especialidad en ingeniería estructural, o sea, hace como que planos y estudios de antisísmicos. Él es español de las Canarias, o sea, ya tiene, no sé, creo que, creo que tiene un hijo de cinco años, algo así, pero pues la verdad él es muy galán y Galilea ahorita se dé el lujo de andar con alguien que tenga más dinero que ella o que igual no tenga nada. Que ella le diga, órale mi chulo, vengase. Por acá la que la que manda soy yo y también se vale. Y también se vale. Oigan, de última hora quiero decirles que ya levantó la denuncia Miguel Bosé. Lo habíamos estado esperando desde el lunes que supimos la información de la traje a su casa y ya presentó por fin su denuncia frente a la fiscalía. Creo que con eso vamos a cerrar el programa. Sí, sí lo estábamos esperando porque se han dicho muchísimas cosas al respecto de que si tenía miedo, que si había algún problema de amenazas, que si la casa era de Inés Gómez Montt, muchas barbaridades que se dijeron. Pero bueno, supongo que se está tomando su tiempo para levantar esta denuncia. Se puede tener el lado que no tenga Miguel Bosé, que es bueno que ella levantó la denuncia. Les leo rápido. La Fiscalía General de Justicia informa que en seguimiento a una carpeta de investigación iniciada por el delito de roba a casa habitación, recibió la denuncia formal de un cantante extranjero y su representante legal. El afectado manifestó en una entrevista ante la gente del Ministerio Público que el hurto ocurrió y bueno, ya da todos los detalles. Ya no me da tiempo de leerla completa, pero ya está levantada la denuncia. Gracias, Mario. Nos vemos. Qué gusto estar con ustedes. Bye, bye. Gracias, Zapaneko. Besos, mi querida Flor. Nos vemos en breve. Joel. Hasta mañana. Hasta mañana. Gracias al ingeniero Iván y a Laura Reyes en la cadena. Gracias.